La terraza de amneso de ser, con grandes puestos de piedad, la tierra de amneso de ser, con grandes puestos de piedad, la tierra de amneso de ser, con grandes puestos de piedad, la tierra de amneso de ser, con grande puestos de piedad, la tierra de amneso de ser, con grandes puestos de piedad, En mi pecho veniste a tu altar y esperando a mi pecho encerrar El perdo de ahí, en la tierra, en la tierra El perdo de ahí, en la tierra, en la tierra El amor que te supo brindar y no olvides mi frase de mar El perdo de ahí, en la tierra, en la tierra